¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la esquina de la República Mexicana. Aquí es el límite de México, la parte más alta. Y aquí empieza la patria. Así que amigos, prepárense a conocer Playas de Tijuana. Playas de Tijuana En el límite podemos encontrar lo que es una plaza de toros. Esta es la segunda plaza de toros en todo el mundo que está a orilla de la playa. Y bueno pues mis amigos, ya en esta plaza ya no se llevan a cabo corridas de toros. Sino lo que se llevan a cabo son eventos como conciertos y otro tipo de deportes. Miren, este es el muro fronterizo. Y ahorita vamos a bajar hasta el área de la playa para ver qué tal está la playa aquí. La verdad que está impresionante aquí. Este muro es conocido como el Muro de la Hermandad. El Muro de la Hermandad. Aquí es donde empiezan muchas ilusiones o terminan para siempre. Miren, aquí hay una escultura de unos delfines. Aquí hay un pequeño baño. Ahí está el paro. Y vamos a bajar por todo el muro hasta llegar a la playa. Se siente raro que tengamos un muro aquí. Como que si no fuéramos dignos de poder cruzar a otras tierras. Esa es la realidad de las naciones. Cada quien protege sus tierras. Una raza gabacha, raza gringa. Para allá caminando en su territorio. Ni se les ocurre brincarse para acá porque los regresamos, canijos. Aquí estamos, amigos. El punto final. Ya de aquí para allá. Aquí se acaba México. Yo creo que sí me la viendo nadando y me cruzo. El detalle es que está bien resguardado de aquel lado. De hecho, si ven aquel poste, está lleno de cámaras y sensores que detectan el movimiento. Así que, pues solo hasta aquí podemos llegar. Ya es el punto máximo de la República Mexicana. Está cerca el muro ahí en el mar. Yo creo que sí me alcanzaría a cruzar por ahí. Pues si vengo de Acapulco, soy costeño. Soy casi, casi un pescado. Sí, me aventaría, pero mientras tanto, quiero recorrer toda la República Mexicana para que conozcamos lo bonito que es México, señoras y señores. Pues ahorita empezamos en la esquina del norte. Esperemos llegar algún día hasta Quintana Roo. El final ya de la parte sur de la República Mexicana, mis amigos. Así que, si no se han suscrito, mis amigos, suscríbanse. Denle like a este video, comenten qué les parece. Por lo mientras, vamos a seguir recorriendo aquí lo que es la playa y ver qué encontramos. Vamos a tocar el agua, a ver qué tal está. A ver. Está fría, amigos. Pues acá las playas son muy heladas. De Alaska, las corrientes marinas llegan hasta acá y por eso se mantienen frías estas aguas, estas playas de Baja California. Miren, por acá hay una banda, se va a echar una rolita. Vamos a ver. Hay muchos grupos de bandas. Aquí está un compa con guitarra y tuba. Acá hay otro compa con acordeón y tuba. Por acá hay otro trigo, a ver qué tal jala. Para acá, puro norteño. Por acá hay un malecón, a ver, vamos a darle un recorrido, a ver qué tal está. La verdad que está padre porque el piso es de pura madera. Está muy, muy bonito, la verdad, el malecón, con sus pisos de madera. Y por todo el malecón podemos observar esos corazones decorados. Ya como que hace calorcito. A ver si encontramos por ahí una micheladita, una chelita o algo para refrescar porque se siente la calorcito. Aunque ya es tarde, ya va bajando el sol. Pero aún así se siente la calor y vamos a buscar. Ok, sí, como les comentaba, vamos a buscar algo para refrescarnos porque sí está fuerte la calor. Ya, a ver, por aquí ya vi un anuncio que dice Clamato. Vamos a ver qué hay. Miren amigos, aquí se encuentra un restaurante bar que tiene forma de barco. La verdad que se ve que está genial ahí. Venir a echarse unos tragos ahí con lavanda, con la vista al mar. Cheguen, nada más tiene fachada de barco. Por aquí está la venta de churros y plátanos fritos. Como que hay zonas donde hay mucha gente. Si hubo, ahí está lavanda. Lavanda. Para poner el ambiente. Lo que falta son unas chelitas. A ver, ahorita no le he encontrado unas chelas. Perdón. Esperemos que por aquí encontremos algo para tomar. Si no, creo que ya vi un Oxxo ahí arriba. Ahorita busco algo. Ahí arriba, en el Oxxo. Chequen este arco. Este me parece que es el acceso principal. A playas de Tigüena. Y es una especie de auditorio. Aquí tenemos un templete. Donde vienen a dar conciertos. Los grupos. Y en estas gradas, pues aquí viene toda la raza a observar. La puesta de sol. Los grupos. Las bandas. No veo que venden chelas. Venden coco, hot dogs, kits. Pero necesito algo para refrescar la garganta. Porque esta caminata me dio un poco de deser. Al parecer está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Así que si quieres disfrutar de una cervecita, tendrás que entrar en un restaurante o en un bar de la zona. Amigos, esto ha sido todo en este video. El primer video fuera del estado de Guerrero. Recuerden darle like. Compartir con sus amigos este video. Vamos a seguir subiendo más videos para que sigamos conociéndonos a California. Y así nos despedimos con esta bonita postal de la puesta del sol. Aquí donde empieza la patria. Sale amigos, nos vemos hasta la próxima. Soy su compadre, Adrián Mix. Chao.